Para las plagas de Mati que nos internan en Twitter, para las plagas de Mati la realidad es que Francisco le tiene miedo, le tiene mucho miedo. Lo que dijo fue que si él llega a estar en placa y no se va, muy probablemente llegue a la final, incluso gane el juego. El miedo que le tiene Francisco a Matías, yo no sé por qué, pero esto es así, se los quería contar. Y por otro lado, la situación de sexo de hoy a la tarde en la que estuvieron hablando en una charla muy subida de tono, estaban Brian y Marian recostados en la misma habitación. En el otro lado estaba Romina con Francisco contra la pared y Brian y Marian hablaban un poco de sus relaciones.